La cita bíblica a memorizar para la semana del 2 al 8 de enero es, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.